Que chula se ve en la sierra, con cien mil matas que tengo Con salerte por doquiera, con mis latitas que siembro Cada lloría en las cosecho, porque es artil y su riego Saco varias toneladas de goma y colas como borregos Y me dan muy buena lana, cuando las hago para el extranjero A mi gente que me ayuda, le doy muy buenas propinas También a mis lindas damas, que trabajan en casquinas También a Jesús Malverde, ahí le tengo su capilla Me fue muy bien todo el año, y me ha ayudado con mi familia Me cuido todos mis hijos, también mi esposa linda y querida Ya viene la temporada, pa' sembrar mis plantas finas La torrentito a mis clientes, les dije ya se aproxima El tiempo para la siembra, y también quiero semilla Si ustedes me la consiguen, nomás no quiero nada podrida Las matas me nacen raras, y se las comen las cochinillas Espero que sea buen año, como todos los pasados Me sembran buenas semillas, da muy buenos resultados Pero si te venden palas, te quedan los surcos raros Por eso hay que comprar vida, y que te quede muy bien sembrado Con gente capacitada, con experiencia de años pasados LOS SOLO LOS SOLO ¡Gracias!